Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios le anuncia a Israel que regresará de su cautiverio en Babilonia. Pero además, este texto tiene un significado mesiánico. Jesús, con su encarnación, nos librará de la cautividad y esclavitud del pecado, de nuestras cadenas. Así, el Señor nos manifiesta su amor, para lo cual utiliza una imagen llena de dulzura y delicadeza. Afirma que nos ama más que una tierna madre. Imitemos su amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, cuarta semana del tiempo de cuaresma. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Padre, que concedes a los justos el premio de sus méritos y el perdón a los pecadores que se arrepienten. Ten piedad de quienes te suplicamos, para que la confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que seamos justificados por él. Y porque nosotros somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura, en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todo y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor es bondadoso y compasivo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo. Porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios. Llamándolo su propio padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo, Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al padre. Lo que hace el padre lo hace igualmente el hijo. Porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el hijo da vida al que él quiere. Porque el padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del hijo y los que la oigan vivirán. Así como el padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su hijo tener la vida en sí mismo. Y le dio autoridad para juzgar porque él es el hijo del hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo. Y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entonces, esta palabra de Dios, que hermosa verdaderamente, porque nos está invitando siempre. El trabajo, dice el padre que trabaja, 24 horas, 7. Y el hijo también. Es decir, es el accionar, es la presencia de la vida cristiana, preocupada siempre, ¿verdad? Entonces, te presenta de esta manera. Nos enseña también, por otra parte, a obedecerle, a amarle verdaderamente en este Evangelio, y a entrar sobre todo en íntima comunión. O sea, ¿qué es lo que hace el padre? ¿Cuál es la voluntad del padre? Va el hoy botaina, va el hoy botaina, y justamente es esta intimidad. Nosotros somos hijos en el hijo, ciertamente. El hijo que mira, modelo, nada veina. Estamos llamados a no estar centrados en nosotros mismos, ciertamente, sino que en la preocupación. Por eso dice que es el apostolado, el apóstol, el trabajo. Ya es Sáquena, ya es Sáquena, es la comunidad, entonces. Y así buscamos hacer la voluntad del padre. ¿Qué es lo que el padre, en realidad, nos quiere regalar? ¿Y cuál es la preocupación? Y aquí está. El descubrirnos, en primer lugar, hijos. Hijos de Dios. Somos hijos en el hijo, podemos decir. Y entonces, descubrir que el Señor nos ha regalado la vida eterna. Que el Señor nos está regalando la vida eterna. Pero para eso tenemos que descubrirlo. ¿Y qué es lo que el Señor nos está regalando la vida eterna? Pero, ciertamente, que aquí, en esta vida eterna, dice el padre que resucita a los muertos y les da vida. Del mismo modo, el hijo da vida al que quiere, porque el padre no juzga a nadie. Es decir, todo este discurso que Jesús nos está haciendo, es para que nosotros nos demos cuenta que Como un papá, como una mamá, ¿verdad? Puede ofrecer esta vida eterna a sus hijos. Y sabemos muy bien, queridos hermanos. Es aquí donde entra nuestra responsabilidad. Es aquí donde, como papá, como mamá, tenemos que saber acompañar a nuestra prole, a nuestra familia, a nuestros hijos. Lastimosamente, este es el problema real que encontramos en nuestra sociedad actualmente. Es el mal, ¿verdad?, que se va apoderando muchas veces de nuestras conciencias. Es el mal, entonces, que nos impide ver. Es como ese muro que no nos deja ver. Que lo esencial y lo fundamental es caminar en la vida de la trascendencia. Opeana, goñan de yara, ome, eñan de aye, balayan de re cobe. Pero ya lleje, sapeana. Mientras nosotros no nos damos cuenta de este camino de trascendencia, de este camino de vida eterna, de este camino que nos ayuda a vivir plenamente nuestra felicidad, queridos hermanos, nunca vamos a poder llegar a lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Siempre vamos a estar ahí como ébetes, como payasos, como marionitas, ¿verdad? El mal que nos domina, nuestros sentimientos que nos dominan. Anda, ya lleje, ya guay, entonces, ni mavo, ni beñan de ne, no debe a lleva. Estamos buscando simplemente un vivir por vivir, sin llegar a lo esencial y lo fundamental que el Señor nos ofrece. Queridos hermanos, vamos a seguir trabajando y cada uno con esa responsabilidad, conociendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Que así sea. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que hagas siempre la tarea encomendada por el Dios Padre y revelada en Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que sean fieles servidores del reino y testigos del amor del Dios Padre en el mundo, oremos al Señor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que agobiados, para que encuentren esperanza en la palabra de Dios y viven apoyados en la misericordia del Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, para que oren con rectitud de corazón y encuentren caminos de esperanza en Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios, Papá bueno, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan Por los niños que habrán de llegar Por mi hermano que implora piedad Por el reino de la caridad Señor, oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor, la igualdad Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del Universo Por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Te pedimos, Señor Que la fuerza de este sacrificio Nos purifique de los pecados de la vida pasada Renueve nuestras vidas Y nos alcance la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque con el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Nos fortaleces y recompensas Por Cristo nuestro Señor Por Él Los ángeles y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de su gloria Osana en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Bendito es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y os reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven y nunca me dejes Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar Señor Oración final Después de haber recibido los dones celestiales Te pedimos Padre Que no sea causa de condenación Lo que en tu providencia Diste a tus fieles Para la salvación Para la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo A la auxiliadora de los cristianos Que ilumine nuestros pasos Hacia Dios Hacia una verdadera conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos ¿Quién es esa señora Revestida de sol Tan blanca como nieve De estrellas coloradas ¿Quién es? Ella, ella, ella Es la Inmaculada, Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra Madre También nuestra Madre También nuestra Madre Madre ven, Madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.